Los que hacemos parte del diseño industrial nos encargamos de idear, simular y coordinar todas las etapas del proceso de elaboración y puesta en el mercado de productos como maquinarias, muebles o electrodomésticos. Estamos presentes en todas las fases de los productos, desde su idea inicial hasta su presentación en el mercado. Nosotros no solo somos personas innovadoras, sino que también tenemos la capacidad de crear, ya que construimos todo lo que soñamos. También tenemos la capacidad de liderar procesos, coordinar equipos de trabajo y analizar contextos sociales y ambientales, para así determinar la pertenencia de una idea para su consumidor final. Por eso estudiamos áreas como electricidad, mecánica, electrónica, física, proyectos sostenibles, metodología del diseño y resistencia de materiales, entre otras. Tus principales herramientas serán la creatividad, los conocimientos en tecnología, materiales y manejo de máquinas, además de las habilidades en matemáticas, química y física. Cuando termines tus estudios podrás diseñar objetos, reestructurarlos, optimizar su producción y diseñar estrategias para introducirlo en el mercado. Trabajarás como independiente o vinculado a alguna entidad de los sectores de electrodoméstico, mobiliario, iluminación, equipos electrónicos, maquinarias, equipo sanitario, equipo urbano, como jefe de áreas de desarrollo, coordinador de marketing y comunicación, diseño o como consultor o académico investigador. También podrás trabajar en equipos interdisciplinarios en proyectos de gran envergadura, liderando la parte creativa. Si te apasionan temas como la creación de nuevos productos, la materialización de ideas, la ingeniería, el diseño, el trabajo en equipos interdisciplinarios, podrás encontrar en este programa tu campo de acción.